Hace 41 años el pueblo español, con altura de miras y con ganas de construir un futuro mejor para todos, ratificó la única constitución española que se hizo entre todos y para todos. Hoy quiero recordar ese espíritu, el diálogo, la esperanza, la unión que tan buenos resultados ha dado a nuestra nación en las últimas décadas. Ante la división y el enfrentamiento se hace más necesario que nunca recordar y reivindicar la transición española y su mejor legado, la constitución de 1978.